Datos positivos en la actividad laboral en Castilla-La Mancha. El paro registrado en la comunidad autónoma ha descendido en el mes de agosto en 307 personas respecto a julio. El total de desempleados se sitúa en 177.716, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es que no. Sé que tiene que haber más porque en el verano siempre hay más trabajo. Mi hija ha encontrado pero a temporada del verano. En el último mes ha descendido las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Por el contrario, el paro aumenta en las provincias de Guadalajara y Albacete. El paro desciende en las cinco provincias en comparación con los datos del mes de agosto del año pasado. Muy mal, porque cada día hay más paro. Porque ahora mismo todas las viñas las recogen con máquinas. El paro no va a acabar nunca. Es un poco regular, la verdad. Yo creo que hay que salir ya y ver más cosas por ahí. Aquí es un poco difícil, yo creo. En el ámbito nacional, según datos de SEPE, el paro aumenta en agosto en 46.400 personas en relación con el mes anterior, situando la cifra total de desempleados en aproximadamente 3.382.000.